Calle 13 de Diciembre, 4700, en barrio Adelina Oeste, en Santo Tomé, el lugar de la tragedia, el pequeño Franco, de tan solo 11 años, murió en el acto, electrocutado, cuando tocó la reja de esta casa. Alicia, ¿era tu sobrino? Sí, buenos días. Sí, mi sobrino, hijo de mi hermana, mi hermana tercera sería. Bueno, le relato más o menos cómo fue ayer la situación. Estaban acá, mi hermana, estaban por tomar unos mates y el nene sale a comprar un azúcar y, bueno, cuando cruza el frente, en teoría, quedó electrocutado y aparentemente murió en el acto, lo que nos dijeron los peritos. Una anomalía en la electrificación de la casa, ¿qué habría ocurrido? Aparentemente, bueno, estaba electrocutado que la reja, dice que ellos tenían una guirnalda de foquito que estaba con los cables pelados y ya anteriormente, un rato antes, dice que le había dado electricidad al nene de ellos y cuando van a avisar, hoy cruzó la señora, cuando el nene va a avisar a los papás que le había dado electricidad cuando ellos quieren desenchufar la guirnalda o no sé qué pasó ahí, en ese momento es cuando Franco queda electrocutado. ¿Cómo fueron esos momentos cuando se dan cuenta de que Franco estaba electrocutado? Bueno, en esos momentos mi hermana no se había dado cuenta y la vecina, porque en ese momento llovía, estaba todo inundado, todo bajo de agua acá en este lugar y en ese momento la vecina le pega el grito de que el nene se había electrocutado. Cuando mi hermana sale, el nene ya estaba tirado ahí, ella calcula que 10 minutos estuvo tirado porque la ambulancia no venía, la policía no venía y terminaron los mismos dueños del negocio llevándonos en el auto hasta el SAMCO, que ahí encuentran la ambulancia, pero ya ella me dice que el nene ya no respiraba.